Arranca la amateur league UCSG Antes, después de esta, Segovia, pégese, anímex Silvano Estacio, atentos, antes y el por tiro Macías, en esta oportunidad Se equivoca en la distribución Pelota dividida en el sector medular Estamos en la bombona central En territorio que protege el cuadro de Excivile Pelota larga con Silvano Estacio, número 29 ¡Onta es el remate! Cerca, muy cerca, llegada Está visando el cuadro de Naranja Mecánica La primera del partido hasta el league Germes Serrano Fares, pelota larga, atención y se viene Excivile Este es buena, montaño al cierre, muy bien La experiencia, marcando Un punto y aparte, dos hombres en la marca Sale muy bien librada la gente de Naranja Mecánica En extremis Cambio y es el momento para André Castro Levante el centro, cuidado, el cabezazo está Segovia llegaba Atento porque esto es peligroso La tiene Arroyo, individual Arroyo Aníme ese Arroyo, individual Arroyo No hay penal No hay penal El árbitro dice que no Pelota muy buena con Ayaví Vamos a ver si va al centro Ayaví Segovia Atento que está muy armado la gente de Excivile Mecánica Una sola, baldosa Salve el portero Macías nuevamente Lo que se acaba de salvar el cuadro Lavarse las manos Tema de distanciamiento es importante El centro va, cuidado, cabezazo Y el portero que salva nuevamente La gente de Excivile Juega con Santiago Bueno Pelota con Caicedo Cuidado, está a tiquera de Michael Oportunidad clarísima Se le acaba de fallar Michael Arroyo Este tipo de oportunidades No se pueden dejar pasar Ponga la pausa La pelota y el control es de Naranja Mecánica Luye en esta oportunidad Veránime ese Verán Gol 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 De Naranja Mecánica Luye en esta oportunidad Veránime ese Verán Gol 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 De Naranja Mecánica Mira el partido Jugador del partido Es Montaño Por toda la experiencia De la parte de atrás Condotando las indicaciones Y Naranja Mecánica Acaba de ganar Un